Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Oigan, todo mal. Me voy unos días y vuelve el PRI. Me voy unos días y el Atlante está en segunda división. Oigan, ¿qué le está pasando? Y gana el Cruz Azul. Pero algo está bien, algo está bien. Nacho Lozano dice, gana el Cruz Azul, se dan cuenta, algo está pasando bien. Señores, señores, Nacho Lozano, qué gusto verte. Qué gusto verte. Bienvenido. Rodrigo, no, al contrario, gracias por invitarme. Gracias por estar contigo. Voy a empezar por el principio, si te parece. Órale, no, pues como debe de ser. Siempre es un buen lugar, ¿no? Sí, pues. Digo, es un periodista, tiene columnas en el periódico, tiene un programa de radio, lo tiene todo. ¿Tienes novia? En eso estamos. ¿Estás casado? Estamos ya en trámites, ya estamos en aplicación, ya estamos haciendo casting. ¿Novio o lo que fuera? ¿Quién era? ¿No? ¿Mascota? Estamos en el casting. A ver, a ver, a ver si, a ver si, si sabes de algo, avísame. ¿Andas libre? Ando libre. ¿En serio? Ando libre, así que. O sea, podemos. Estamos en Esahualcóyor 120, por si, por si hay alguien que se interesa allá por ahí que nos esté viendo. Pues armamos algo, ¿no? Hoy es la saga 89, ¿no? Hoy es la saga 89. Inmediately. Exacto. ¿Dónde naciste, Nacho? Nací aquí en la Ciudad de México, fíjate. ¿Dónde? En el hospital primero de octubre del Issste, ahí en Linda Vista. ¿Tus padres? Mis padres. Mi mamá es de Campeche y mi papá es de Guerrero. ¿Qué hacían en el DF? Los dos son maestros de primaria, bueno, ya ambos jubilados. Se conocieron aquí dando clases, mi mamá vio ahí a una güerita de ojos azules muy guapa, dijo, qué óvole, vamos a echar unos taquitos. ¿De ahí tu color de oclayo? Pues, en realidad, mis ojos son verdes. Son como verdes, ¿no? De mi papá, de mi papá, de mi papá, de mi papá. O de mi otra mamá no sabemos, Rodrigo, tú sabes que uno nunca sabe, ¿no? Es que uno, seguro, seguro sí es hijo de madre, pero quién sabe de padre, ¿no? Exacto. Es una... Pero estoy seguro que soy hijo de mi padre. Bueno, querido, ¿toda tu vida en el DF? Sí, toda mi vida en el DF, fíjate. ¿Estudiaste la primaria, la secundaria, la preparatoria? Exactamente. ¿Cómo por dónde? Pues, mira, en realidad, la primaria y la secundaria en el Estado de México, ya preparatoria y universidad aquí enfrentito, en el Distrito Federal. Mi licenciatura la hice aquí enfrente, en el claustro de Sor Juana. ¿Y luego tienes una carrera? Soy historiador del arte. Estudié historia del arte aquí enfrente, en el claustro de Sor Juana. Ah, exactamente. Bueno, esa es tu carrera, digamos. Esa es mi carrera. ¿Tienes alguna especie como de posgrado o especialidad? Pues, en el CIDE, ¿no? Sobre políticas públicas. Actualmente estás trabajando en muchísimas cosas. Te leemos en el periódico, te oímos en la radio. ¿En qué estás, aparte de eso? Es decir, siempre hay algo interesante que oír o saber de ti. ¿Pero qué no sabemos de ti que estás, digamos, como haciendo o excavando? ¿Hacia dónde vas? Pues, bueno, no saben de mí que yo, que me queda bien el mole verde, Rodrigo. ¿Te gusta la cocina? Pues, no, me gusta la cocina, pero sobre todo, yo veo, digo, y saliendo un poquito, ¿no? Porque me gusta cocinar, me recuerda mucho a mis papás, me recuerda mucho a mi abuela y yo creo que eso se transmite mucho con los amigos, Rodrigo. Yo no sé si eso esté un poquito sacado de onda, pero el regresar siempre a de dónde vienes, al origen, ¿no? Al trabajo que cuesta llegar acá, es padre. Y entonces, a mí el mole verde y la asesina me recuerda mucho eso, fíjate. De acuerdo. Ahora, ¿sabemos que la asesina y el mole verde se van a acabar? Espero que no, Rodrigo, porque si no... Digamos, el que está en la mesa. Sí, mira, si el Cruz Azul ganó, no creo que se acabe el mole verde, la verdad. No se va a acabar el mundo, digo, evidentemente. No, digamos, pero, ¿en qué estás? ¿A qué sí? ¿Qué le gustaría a Nacho, digamos, como para el 2014-2015? ¿Hacia dónde estás encaminando tus armas? Bueno, por supuesto, me gustaría seguir en esto. Yo estoy en UNUTV todos los días, haciendo noticias también. Creo en una manera distinta de hablar de ello, ¿no? De repente vemos... ¿Con humor? Pues sí, con humor, a lo mejor con un poco de sarcasmo, con un poco de ironía, pero también con una entrevista ácida, con una entrevista clara, sin choros, sin rodeos. A ver, senador, ¿usted es verdad que está presentando este dictamen? No, directo, al pelo. Porque le dicen chivaloca, porque le dicen que está chivaloqueando, que es verdad que este... Bueno, ahora la tan llevada y traída la ley de telecomunicaciones, pues, va en ese sentido. Entonces, yo creo que la gente lo que quiere es eso, un frío frescura. ¿Cómo ves tú, cómo tú, cómo ves justamente la nueva ley de radio y telecomunicación? Bueno, yo, como tú, estoy totalmente a favor de que haya competencia y totalmente a favor de que haya libertad. Ahora, particularmente, se discute el tema de Internet. Sabemos la importancia que para nosotros, pero sobre todo para la gente, la inmediatez de estar informado, de estar al pendiente de lo que pasa. Y la libertad que tiene que existir en esos perfiles, en esas actividades que nosotros tenemos en Internet y que no podría estar, yo creo, en un país democrático vigilada y como amenazada esa libertad. De acuerdo. Ahora, ¿no te parece que hay demasiado espacio en esos medios desperdiciado? Sí, totalmente. O sea, como mucha, perdón por la palabra, pero mucha caca. Sí. O sea, demasiada la cantidad de caca que hay como para tan poquito el merengue del pastel. Por eso necesitamos diversidad. Por eso necesitamos competencia. Por eso necesitamos que la gente se crea el poder que tiene en un control de televisión, en un control de radio, en seguidores, en un portal de Internet. De repente dicen, claro, pues es que a Rodrigo Murray lo manipula a la televisión y le dice lo que tiene que hacer porque es un robot que obedece perfecto. Entonces la gente que nos está viendo, nosotros le estamos diciendo lo que tiene que hacer. No es cierto. ¿Cómo sabías? La gente tiene que asumir que el poder está en la gente, en la ciudadanía, en la creación de ciudadanía para elegir qué canal ver, qué contenido no permitir, qué contenido... ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces justamente esa diferencia? Pero no tú, yo entiendo... O sea, estoy hablando con Nacho, me queda muy claro. Y ya puedo hablar con mi padre y con mis hijos. Pero ¿cómo se lo hago saber a la señora con la que yo como unas quesadillas increíbles de sesos frente a mi casa? Qué rico. Pues justamente yo creo que la señora tiene que estar convencida antes de que tú le digas algo, Rodrigo. ¿De qué? De que tiene el poder, que se tiene que informar, que debe de tomar mejores decisiones informándose, que es importante saber. Ahora, me parece importantísimo el tema que estamos tocando, pero también es importante de pronto tener un espacio para ver basura. Yo tengo la libertad de... Yo en este momento no quiero pensar, no quiero meter mi cabeza en ningún... Es la libertad de que lo puedes hacer. También existe esa opción. Sí, claro. Dentro de la... Y perdón, la caca, como la llamas. Y para algunos no es caca, ¿eh? Perdón, para algunos es educación. Y perdón, pero... Para algunos es... La única educación que tiene. Perdón, pero si algo hacemos todos los días, es caca. Y qué padre. Ah, no, bueno. Y aquel que no... Qué padre, porque mira, una gente estreñida nunca cae bien. No, bueno, exacto. Una gente estreñida nunca cae bien. Y algunos tenemos la suerte de dos o tres veces al día. Sí, sí, sí. Somos pocos, ¿verdad? Somos pocos. Deberíamos armar un poco. No hablemos de... Qué escatológicos nos pusimos esta mañana, pero bueno. Yo te sigo, Rodrigo. Yo te sigo. Sí. Dime una cosa. ¿Sí en serio le vas al Cruz Azul? No, no le voy al Cruz Azul. ¿A quién le vas? Este, le voy al Pumas, yo creo. ¿Yo creo? ¿Cómo yo creo? Pues es que tampoco... Mira, te voy a decir algo, no soy tan pambolero. O sea, te levantas un día y dices, no sabes que hoy le voy a ir a Baja. Hoy le voy al Tecos, ¿no? Hoy le voy a los delfines de Ciudad del Carmen. ¿Qué onda? No, este, pues no. Hoy le voy a Boston. No soy pambolero. Exacto, exacto, exacto. Hoy le voy al Salvador. Exacto. No, no, no soy pambolero. No puede ser. Mira, yo veo el fútbol cuando hay Liga Española, cuando hay Mundial, y soy de los que... Voy a presentar el libro de Trino, por cierto, saludos a Trino, este sábado, que hizo un libro fantástico de cómo sobrevivir al Mundial. Sí. Cómo sobreviven las familias al Mundial, entonces eso lo vamos a presentar el sábado. Y solo en el Mundial a mí me interesa el fútbol, por ejemplo. ¿Dónde presentas esto? En el World Trade Center, aquí en la Ciudad de México, a las seis de la tarde. ¿Va a estar evidentemente Trino? Trino va a estar allá. Va a estar Pancho, evidentemente. Sí vas a ir, ¿no? No sé. No sé, en esa sando, en esa sando. ¿Quién más presenta el libro? Si Trino y yo de ahí, si decidimos ir y no se nos cruzan unos tequilas que le encantan a Trino, llegaremos. ¿A ti no? Yo lo sigo. Yo sigo al líder Trino. Yo me dejo llevar. Yo me dejo llevar. ¿Cuál es tu hobby? Digamos, ¿de qué pie cogeas? Algo así que tú digas, es que eso sí no puedo dejar pasarlo oír. Este, pues bueno, te diría, me gusta leer y por supuesto me gusta mucho ir al cine y eso lo disfruto muchísimo. Me gusta viajar, pero sobre todo me gusta dormir. Me molesta levantarme temprano. Yo desde hace muchos años me levanto temprano. Es cuando tengo una oportunidad, me duermo. Pues sí. Por la cantidad de trabajo. Sí. ¿Qué has visto en cine últimamente que sea realmente muy recomendable? En cine que sea muy recomendable. Pues cine mexicano, sin lugar a dudas, esta película que protagoniza Lisa Owen, Los Extraños Peces. Híjole, se me olvida. Qué pena. Una gran película que además está nominada a la Ariel con un elenco, además actores no necesariamente conocidos, pero que están en una historia fantástica. Una familia que yo creo, si la ve la gente, se va a identificar muchísimo con ella. Dramática, pero con un humor involuntario fantástico. Y Lisa, que es esplendida actriz. Lisa Owen, sí. Dime una cosa, ¿al teatro vas? Al teatro voy. ¿Menos que al cine? Fíjate que de cuatro meses para acá, yo me echo un quien vive entre el cine y el teatro. Ah, muy bien. Acabo de ver Rojo, por cierto, que lo vi al principio y vi las últimas puestas. Y es plenido montaje, ¿no? Verdad que sí. Víctor está muy bien. A mí me encantó también Rojo. Sí. Te podemos leer todos los días, ¿no? ¿Qué día en el Publímetro? Lunes y viernes ahí en el Publímetro. Exacto. Y preso el lunes, todos los días ahí en UNUTV y los fines de semana en W Radio. Querido Nacho Lozano, ¿qué recomendación justamente dentro de toda la cartelera que tenemos en el Distrito Federal y por tantas cosas que tenemos que hacer para hacer justamente durante estos últimos tres o cuatro días que quedan de vacaciones, entrecomillado vacaciones? Improvisar. Que salgan a improvisar, que agarren el metro, que agarren el metrobús, que agarren la ecobici, que se paren donde se les antoje, que coman donde se les antoje, que sí, bueno, pues va a haber jazz aquí, pero es dentro de cuatro horas, vamos a hacernos huelles en otro. Crúzate, compra, platica, que se den la oportunidad de improvisar con la familia, no ser tan estrictos de hoy es sábado y tenemos que hablar porque entonces necesitamos validar la vida familiar y entonces dime hijo, ¿cómo te van a escuchar? No, improvisen papá. Oye, nunca te había visto haciendo esto, vamos a hacerlo. Improvisar. ¿Saben una cosa? Me gusta hablar con gente evidentemente preparada, por supuesto divertida, pero más que cualquier otra cosa, inteligente. Nacho, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Espero que estés más tiempo con nosotros. Cuando me inviten, yo feliz. Yo feliz de la vida también de estar contigo. Yo feliz. Me gusta conocer una persona que la conozco a través de otros medios, ¿no? Y conocerla en persona siempre es un placer. Ya teníamos el gusto de habernos saludado, pero no habíamos tenido tanto tiempo de platicar. No, 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 no. Es la charla más larga que hemos tenido en nuestras vidas, Rodrigo. Una charla de verdad interesante. Sí, de 10 minutos, bueno, dame chance. Debe de ser, ¿no? Oye, dame. No, pues yo, imagínate la admiración que tengo a ti, para tu papá, por supuesto, que le mando muchísimos saludos. Gracias. Y mi admiración también, tu inteligencia, en realidad, la admiración es de este lado para allá y no tendría que salir. No, bueno, basta de cebollazos, porque esto ya... Porque yo siempre he pensado, Rodrigo, ¿no? Exacto. Si nos dan chance, nos vamos a dar unos besos. No, 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 qué necesidad. Estás viendo que estoy buscando, ¿no? Estás viendo que estoy buscando y no hay ayuda, Rodrigo. Pues ya encontraste. Muy bien, Rodrigo. Oye, pues si el amor no tiene ningún problema, ¿no? No, pues qué fegados. Pues es la Ciudad de México, ¿no? Te adoro, Nacho. Yo también, Rodrigo. Gracias, nos vemos. Adiós. Alevay, hasta mañana.